Que en esta bella noche, el silencio y la tranquilidad acompañen tus sueños. Pon todo bajo la disposición del Señor, tu fatiga, tu cansancio, tus preocupaciones y tristezas. Él aliviará tus pasares, para que tengas tranquilidad y un feliz sueño. Dios derrame sus bendiciones sobre ti y sobre tu hogar. Te ayude a descansar y a recuperar tus fuerzas. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Dios te dice, ten fe, que yo abro caminos donde ya no hay. Que esta noche descansa, que Dios proveerá. Amén. Amén.